¡Pedrito Granja! Oiga, Pedrito Granja. Pedrito Granja tuvo una entrevista bastante interesante con Orlando Pérez. En esta entrevista, que ustedes las pueden ver en Pichincha Comunicaciones, en YouTube, ¿no? Ah, también nos ven desde Galápagos. ¡Ay, qué bonito, Cristian! ¡Ve, hermoso, Galápagos! Una vez estuve por ahí. ¿Cómo están las islas? ¡Ay, qué chévere, qué bacán, ¿no? Bueno, yo estuve y sí, bueno, puedo decir que se hace falta bastante el tema de atender con muchas cosas a Galápagos, porque todo caro, loco. Una cerveza ahí, carísimo. Yo quería tomar una biela, una biela chiquitita, como cinco dólares, loco. Como cinco latas, un grano. Sí, no, pero carísimo, carísimo. Pero me explicaban que obviamente es porque no llegan las cosas y tienen que venir por barcos y todo eso, ¿no? ¡Saludos allá! Hermoso, las islas Galápagos. Pedro Granja, se lanzó un tema... ...interesting. Dice que existe, según lo que cree Pedro, una reminiscencia de Rafael Correa en él. O sea, las palabras fueron, la gente tiene una reminiscencia conmigo en torno a Correa. Es decir, ¿qué significa reminiscencias? Yo tampoco no lo sé, así que lo busqué. Recuerdo. Es un recuerdo vago, un recuerdo impreciso. Es así como un... Como un recuerdo, un... Y más o menos lo que entiendo de sus palabras es que Pedro piensa que la gente ve en él ese recuerdo del Correa de los años 2006, 2007, cuando ganó las elecciones. Yo recuerdo esa época. Yo recuerdo. Son épocas muy distintas y voy a decir algo tal vez un poco impopular y de pronto Correa tiene que haberlo analizado porque es una persona que es muy inteligente. Yo creo, irónicamente, que de una u otra manera el hecho de que Rafael Correa en sus inicios siempre impulsara el sentido crítico, siempre impulsara el pensamiento crítico más allá de sus peleas con los periodistas. Que eso es otro cuento, es otro capítulo muy aparte. Los periodistas, algunos, siempre tratan de que las cosas se centren en ellos. Es un ego que nace con Correa. A Correa le dijeron que era egocentrista, pero nada más egocentrista que un periodista que quiere que todo sea o todo circule en su órbita. Más allá de eso, yo pienso que todo lo que hizo Correa en su época, irónicamente, sí le termina pasando factura en estas épocas porque ya no son las mismas de aquellas y hoy es otro ecuatoriano. Parece mentira, ¿no? Pero es otro tiempo, otra época. Y lo que él enseñó, lo que él aplicó, lo que él expuso sobre el sentido autocrítico, sí se hace evidente en una generación que de pronto dice, bueno, sí, pero no. Ok, chévere, pero no. Es como me enseñaste a ser autocrítico, nos enseñaste a ser o impulsabas el crecimiento educativo, profesional y hoy creo que sí, pero no. Sí me cachan la idea. O sea, solamente es un análisis vago mío que yo a veces creo, ¿no? Entonces, que a veces te pasa factura. Una factura que tiene un sabor agridulce por lo bueno que tiene en su profundidad, pero que al final te termina perjudicando, ¿no? Yo no sé si exista una reminiscencia porque sinceramente los tiempos son diferentes. Sí creo que tal vez ese sentido autocrítico recae no solamente en Pedro, sino también en Carlos y en la izquierda en sí. Entonces, sí creo que mucha gente que respeta y quiere mucho a la izquierda de Correa en algún punto pueden determinar y decir, sí, pero mejor me gusta este otro estilo. O mejor me gusta el estilo de acá. O simplemente ya les dimos la oportunidad y quiero darle la oportunidad a estas personas. Ocurre. De verdad, pasa. Sinceramente. Pienso que, insisto, un criterio muy mío que te pasa factura, ¿no? Y eso es bueno. Es como enseñarle a tu hijo desde chiquito ser crítico, ser autosuficiente, ser dedicado y cuando crece y quiere alzar vuelo, tú te resistes, ¿no? ¿Verdad? No olvides pedir al súper chavos. No olvides pedir al súper chavos. Es más o menos eso, ¿no? En esa comparación, a tu hijo le enseñas, hijo, usted tiene que ser fuerte, usted no se puede dejar, usted tiene que pensar por sí mismo, usted tiene que analizar, usted tiene que ir, ¿verdad? Y cuando crece y tu hijo quiere hacer eso, tú, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero padre, padre, tú me enseñaste, tú me enseñaste. ¡No! ¡No! Es así. Ahora, los tiempos son diferentes, sinceramente, muy, muy diferentes. Yo recuerdo la época de Correa y era totalmente distinto. Veníamos de un desastre. Oiga, políticamente este país, creo que si hubiesen existido olimpiadas de echar presidentes, Ecuador se hubiese ganado todas las medallas olímpicas. Porque acá un presidente no te duraba un año por pactos, por mañoserías, por inventos. Era una época caótica, desastrosa, no había horizonte, no había nada. Y apareció, pues, el Rafael, ¿no? Y la gente se enfiló ahí, hicieron un gran, un gran acuerdo que era Alianza País. ¿Verdad? Sweet Life, dice acá, ya mismo dice que Correa está recargado, reencarnado en él. No va por ahí el tema, no va por ahí el tema. Gran saludos, Wins, Wins, Life and Village. Gracias. Entonces, esos tiempos no se está viviendo ahora. ¿Estamos viviendo un país caótico? Sí. ¿Estamos un país estancado? Sí. Pero no esa convulsión que se vivía, ¿ok? Y tampoco hay esa gran unidad que lo necesitaba el país. Entonces, como son escenarios distintos, yo no sé hasta qué punto la reminiscencia pueda existir en ese sentido. Además, Correa en su época no tenía a Correa. ¿Sí me explico? O sea, cuando Correa salió, se formó Correa. Hoy tenemos a todo el mundo y a Correa. Y esto no es solamente en el canal mío, sino en todo lado. Usted tiene todos los candidatos y Correa. Siempre la discusión y hay canales que se han formado alrededor de eso. tanto que monetizas, a ver, no, monetariamente es rentable. O sea, todos los candidatos y Correa. Entonces, el panorama es diferente. Eso no quiere decir que no se pueda tener una visión que la quiere y la impulsa Pedro y me parece interesante, chévere, porque al final del camino la gente es la que decide. Pero les cuento los detalles de la entrevista un poquito porque creo que hasta en un momento dijo que si él llegara a ser presidente le daría el indulto a Rafael, ¿no? El abogado y precandidato a la presidencia habló de coyuntura política a un año de las elecciones. La izquierda sostuvo debe volver a gobernar el Ecuador con la unión de los sectores sociales para instalar un gobierno popular. En una entrevista en otro relato con Orlando Pérez, el aspirante a Carondelet reconoció que se equivocó al asegurar que nunca participaría de una carrera presidencial. Ahora Pedro Granja se mostró optimista porque lo que podría llegar a alcanzar en las presidenciales. A ver, yo no voy a criticar eso porque somos cambiantes por naturaleza. Él dijo en su momento hasta creo que se expresó fuerte, escúpanme si algún día decido participar en política. No van a hacer eso, ¿no? Pero yo creo que por eso siempre el dicho nunca hables del no y yo siempre le digo no, 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 no. Y yo digo bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso no le voy a criticar aquello, creo que no es criticable. En este sentido, el abogado Granja afirmó que la izquierda ecuatoriana necesita representantes que salgan de sectores populares, que escuchen a la gente. Incluso sostuvo que hay gente que lo ve como Rafael Correa en la época del 2006. Bueno, chévere. Creo que hay mucha gente que ve en Pedro Granja una reminiscencia de Correa del 2006. Si soy candidato vamos a tener el 30% de la asamblea y vamos a pasar a segunda vuelta dijo, bueno, chévere. No, está bien, eso está bien, hay que jamás dudar y me parece interesante y bueno que los candidatos sean así de frontales. Yo creería que lo que está haciendo ahora está mucho mejor que pedir primarias y esas cosas. No, yo creería que más bien lo que está haciendo ahora de ya mostrarse como un candidato, de ya afianzar, de ir trazando estrategias es mil veces mejor porque suena bonito, suena lindo pero no habrá unidad. No habrá unidad. Es muy difícil. Los egos políticos hermanos míos es impresionante. María Augusta ¿cómo así? ¿Cómo así? De oficializarse la candidatura de Pedro a la presidencia adelantó propuestas como la despenalización del cannabis, reformas judiciales, reformas carcelarias, la eliminación del consejo de participación y regresar a una ley de comunicación entre otros puntos. Entre tanto sobre otros actores políticos que participarán en los comicios el abogado dijo estar en desventaja. la democracia es luchar en igualdad de condiciones y no se puede competir con Novoa que tiene bananeras, medios, con Jean Topic que tiene una empresa de internet o el mismo correísmo que tiene una estructura burguesa que aplasta a cualquier pensamiento disidente. Bueno, pero el CNE les da presupuestos, ¿no? Eso les da presupuestos. Sobre Luisa González es candidata a Granja opinó que de participar en los comicios y ganarlos sería una gran sería una gran presidenta porque es muy valiosa. Finalmente sobre las características que debe tener un presidente de la república Pedro Granja resaltó que un mandatario debe estar más en territorio dejar de pasar en avión y también dijo que debe tener un equipo que trabaje el triple para la gente. Escuchemos un poquito. Y si para todo eso hace falta hablar con Correa ¿hablarías con Rafael Correa? Absolutamente pero si mira yo lo admiro a Rafael Correa y siempre lo he admirado y yo no escondo mi admiración por él. ¿Qué es lo que admiras de él? Por ejemplo su capacidad como un líder como un hombre organizador el profundo sentimiento de desazón de tristeza que él siente por la gente más pobre es decir tenemos muchos más puntos de coincidencia que de disenso ahora él debe entender porque él fue presidente de la república que hay mucho mucho de lo que tú comunicas claro yo necesitaba en algún momento Orlando mucha gente me dice no es un error haber dicho la famosa frase vamos a derrotar al Correa era importante para encender la llama estaba pensado así porque mira hay unos panes míos hippies alemanes e italianos que se han conocido conmigo hace tantos años mientras yo he vivido allá llegaron para acá son expertos en temas de marketing electoral están quedándose en mi casa ellos vienen hace tres meses haciendo una labor de sondeo de opinión tú sabes de esto más que yo me dicen Pedro el gran problema que tenemos es que de 10 ecuatorianos te conocen solamente 4 pero de los 4 todos están dispuestos a votar por ti loco hermano eso es una cosa altísima es como para arrancar bien es para arrancar bien es casi lo que le pasaba a Correa en el 2006 yo creo que hay mucha gente que ve en Pedro Granja una reminiscencia de Correa en el 2006 bueno si quieren ver la entrevista completa está en Pichincha Comunicaciones Pichincha Multimedia en Youtube ahí está completita usted puede ver bueno mis queridos amigos creo que en todo caso parecería ser que la cosa va pintando para positivo es decir creo que todo el mundo tiene derecho a participar me parece muy inteligente que en este caso Pedro ya se muestre más como candidato y no como aquel que está buscando juntarse la primaria que la secundaria que no sé qué que el mejor que yo pongo el uno tú pones el otro hermano vamos vamos hagamos veamos y que gane el mejor o sea yo no les puedo decir que no ya está clarísimo que nada está dicho en política siempre que no exista actores y factores externos siempre que no exista ataques externos se puede ver la realidad de una votación y lo digo por lo ocurrido con Villavicencio la manipulación de la información y el daño que le hicieron a Luisa González siempre que no exista ese tipo de manipulaciones adelante la democracia siempre triunfará pero Novoa debe reconocer que llegó a la presidencia siendo desconocido y bajo un ataque brutal a su competidor ahí nomás ya con eso te digo todo se acabó novoa novoa novoa